Tierra de música y luz, al alba alumbra el sol, romerías, flamencas y color, y con las estrellas invade el azahar, acompañan cante, palmas y guitarra, Andalucía, alegría y poesía, desiertos y salinas, playas escoltadas por montañas, bellos pueblos en parajes imposibles, olivares, viñedos, puertos y monumentos, Andalucía, tierra de contrastes, mosaico de culturas. De belleza sin igual, Andalucía abre sus puertas para quienes la quieren mirar. Gracias. 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 Gracias.